Y la directora del canal Subguoro de mí, Inmaculada González. También, pero también es carnavodera. Tregonera de nuestro carnaval, ¿eh? Tregonera de nuestro carnaval. Aquí la tenemos. Ahí la tenemos también. Ahí se nos abre ya el talón, se nos abre el talón. Mira. Vamos a salir. Uy, mira. Los regidores los tenemos en escena. El buen se ve aún hasta como... Ya está listo. Estoy listo, pero hasta vendado, ¿no? Sí, está pobre. No han puesto una venda y todo. Vamos a dar el paso a... Uy, está cambiado otra vez total. ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Como está aquí, torno de la otra! Pero ¿cómo viene que esté, Androcio? Y las cuentas no pagan ni a las de tres. Es que esto... Esto es un abuso. Esto es un abuso. Estas cuentas son más difíciles de cuadrar que los cuentos del concurso. ¡Ah, hombre! ¡Ay, mía de mi alma! A ver, a ver, a ver, a ver si cobró algo, hombre, que está usted liado con las cuentas, hombre, que está la cosa mal alcanza. Vamos, vamos, hombre. Pues mira. Mira, hombre. Me ha cogido el cuerpo bien. Me va a cobrar. Mira. Mil euros por el mes pasado. ¡Olé! Mil euros por este mes. ¡Olé! Mil euros por los tres días de teatro. ¡Uy! ¡Medita, me ha cobrado, medita! Y mil euros de anticipo para las colombinas. Pero me lo voy a guardar yo, pero cuando me lo pierda, va a ser más ruina. ¡Gracias! Mil euros por el mes, mil euros por el mes, mil euros por el mes. ¡Mira, hermano! ¡Pero tú cómo te atrevas a hacer esto! ¡Tú cómo te atrevas a hacer esto! ¡Y a ese tío no lo puedo ni ver! ¡Por qué! ¿Qué quiere? ¡Que dame venir un lado de los llamés! ¡No, mejor que te atrevas aquí! ¡Me estás a salvar suerte otra vez! Mira, aplauso. ¡Dime yo! ¡Ase tío es un gordo, un chulo y un premotente que va de super ché! ¡Ese tío aparece por aquí! ¿Y qué? ¡Y te uno diri-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. ¡Ah, perfecto! ¡No te lo quieras, eh! Buenas tardes. Soy Alberto Chicote. ¡Hombre! ¡Ay, Chicote! Chicote, Chicote, caballero. ¡Ay, Chicote! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué bestia! ¡Es un chile, hombre! ¡Ay, Chicote! ¡Si tú eres un encolomidadio! ¡Si nosotros nos perdemos tu porrada todos los domingos a la una y cuarto después de todo lo para todos! ¡Encuérdate, Uve! ¡No te escucha nada! ¡Pero es igual! ¡Ay, Chicote! ¡Vote! Menos mal que he llegado a los domingos de casa. Ahora mismo le estaba diciendo yo a la porquería de camarero este que tú eras lo que nos hacía falta. ¡Ay, Chicote! ¡Es usted más pelota que a los músicos del Titanic! ¡Este es un hombre potente! ¡Ambrosio! ¡Que va de súper rico la vida! ¡Que para cocina tiene mala mano! ¡Que no, Ambrosio, que no! ¡Que yo me refería a Guiñano! ¡Ay, Chicote! Me imagino que usted será el dueño de este sitio tan peculiar. ¡Sí, tipo usted! ¡Pero no es la cinta arriba o abajo! ¡Te parece a mi suegra! ¡Esta es la agencia de mi bar! ¡Y mi gran está! ¡Y gran está! ¡No me lo pienso yo de quitar! ¡Vamos, Mar! ¡Hola, buenas tardes! ¡Que diría que sea para uno! ¡Hay que reservarla! ¡Pero no, me va a escuchar! ¡Usted a la mitad me lo tocó con usted la barra! ¡Y además mirad donde tengo el barra! ¡Lo tengo reventada! ¡Pero escuchar que el comenzado de la 12 acaba de marchar! ¡Le voy a hacer patiño! ¡Venga, chute! ¡Vale! ¡Hombre! ¡¿Cómo vas a decir que esto está fresco, por Dios?! ¡Esto no está fresco! ¡Esto no está fresco! ¡Esto está fresco, Cipote! ¡Esto no está fresco, hombre! ¡Esto no está fresco! ¡Esto no está fresco! ¡Esto no está fresco! ¡Esto no está fresco! ¡¿Cómo que no?! ¡Esto no está fresco! ¡No! ¡Esto lleva años y años y años! ¡Me quiero dar cogelador! ¡Esto es carne de ley, Cipote! ¡Esto es carne de ley! ¡Esto lleva ya más años cogelado que guardes ney! ¡Mira! ¿Dónde está mi cámara? Yo como Alberto Sicote, en los años de experiencia que llevo en la cocina, no he visto coce igual. Hay chocolate por aquí, chocolate por allá. Y con la mierda que hay y los vichos que hay, se puede declarar parque natural. ¡Ah! ¡Camarero, camarero, camarero! ¡El gordo! ¡El cabezón! ¿Qué quieres, niño? ¡Voy a querer otro! ¡Tu agua! ¿Tú vas a venir con tu padre? ¡No! ¡Cuando vengas con tu padre! ¡El niño, el niño! Buenas tardes. ¿Es usted el cliente habitual? No que va. Y por lo que estoy viendo, no pienso venir más. ¡Camarero! ¡Camarero! Tráigame la carta, por favor, que quiero elegir y soy una persona un poco indefisa. ¡Qué estirito! ¡Gracios! ¡El arte culinario también es bueno a mí de ninguna pinta! ¡Vale más, me había tomado una copia! ¡Gracios! ¡Era! ¿Por qué no todos los chinos se beben, no? ¿Por qué no me veo de yo, es que? ¿Por qué no me paga? ¿Es que quiere comprar? Bueno. ¡Era! ¡Ya estoy aquí! Y le voy a decir una cosa así. ¿Quién usted me dice, se va a tomar por culo a comer el burger king? ¡A cómo? ¿Cómo usted? Una carta para lo que quiera usted le ir. Y otra por usted, señor chipote. Oiga, chico. ¡Perdón, perdón! Euto en camarero muy deficiente. Vale, vale, señor. Anda, mira qué bien. La carta está en español. Y en francés. ¡Yes! 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 Pero esto no es francés, hombre. Esto es inglés, ¿eh? ¡Inglés! A inglés huele esto, muchacho, mira. ¡Tengo el charo alto! ¡Uy, que tiene guarro! ¡Tiene guarro, que tiene guarro! ¡Un abrazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven pa'cá! ¿Eh? ¿Tú ves esta carne? ¡Marón, pibiéndola! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ves esta carne fuera ahí a destajo? ¿Por qué? Porque si me llama perdito, una patera por abajo. ¡Camarero! 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 ¡Qué! ¡Ay! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! que te había dado una lección de cómo trabaja un poco profesional después de 40 años y el ratito de la cena. Está acá, Ambroso. ¿Aprende? Tira para adelante que eres un ingerto de Rafael Aparicio de Chinchán. Aprende ahí, Ambroso. A ver, caballero. Para beber, le podemos ofrecer un Oshando, marca de Mercadona. Es de Maciel. También le puedo ofrecer unas patates a la rasturé con cuchillé de albaceté a la reducción de la requemé de aceite de olivé. Y después también le voy a poner dos sobalés de gadinés para remojar con mucho, mucho, mucho. ¡Pan d'artier! ¡Pan d'artier! ¿Y pan d'artier qué es? ¡Pero es tonto, Ambroso! ¡Pan duro, un francés! ¡Vamos a ponerlo! ¡Ahora, no te voy a ponerlo! ¡Pero es tonto, Ambroso! ¡Un plato de papas fritas con dos huevos! ¡Ahora, no te voy a ponerlo! Anda, estas cartas están como me gusta a mí. Con cuatro primeros y cuatro segundos a elegir. Elija, elija lo que quiere usted pedir. Pues como estamos en Andalucía, de primero me pone un capacho. Lo siento, se nos ha terminado. Bueno, pues unas coquilitas de la tierra. Lo siento, no tenemos porque estamos con la beba. ¿Tampoco tendrá croqueta de amor? No, de primero solo nos queda el número dos. ¡Efe, tenemos croqueta de amor! ¡Eba, estoy comiendo yo! ¿Número dos? ¿Número dos? ¿Sopa SGB? ¿Eso qué es? A B arranca. Es un plato gourmet. ¿Qué quiere decir gourmet? ¡Un muerto en francés! ¡Ese es el plato estrella de nuestro mar! ¡Sopa de sobre garita blanca! ¡Chicote! ¡Sí, pote! ¡Ah, no, sí, perdón! Te juro por mi tita cati que este batir tiene menos variedad que la carpa del pati. Oye, no te pierdas los segundos. Toda dorada a la espalda, salmón, carrillera, carne de vacuno. Imagino que de los cuatro solamente tendrá uno. Bueno, no queda ninguno. Pero le hice una cosa. Le di a poner un plato de carne que en este vas es obligatorio. Una carne fresca, fresca. Mira que si está fresca que va a estar cocino en el tanatorio. Ambrosio. ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿En el nuevo o en el viejo? ¿En el nuevo o en el nuevo? Oiga, pero eso no tiene ninguna importancia. ¿Cómo que no, caballero? Esas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta. ¿Y por qué? Porque en el tanatorio nuevo están los cubatados sin cuenta. Arte, variedad, esa es la clave. Por eso este restaurante es más difícil levantar que la estación del ave. ¡Jefe! ¡Jefe! Sí, Ambrosio. Comanda. Regular, Ambrosio, regular. Tengo un dolor. Tengo un dolor que tiene el homoplado que me tira para el cubito. Usted no se enterará. ¡Comanda! ¡Comanda! Bien, gracias por preguntar, pero no hacía falta. Mira, jefe, mosca merdera, dos volando. ¡Uy! ¡Oído cocina! ¡Oy, oye, oye! ¿Cómo están las moscas? Este es un mepa, es en galera. Están llenas. Camarero, camarero, ahora vengo con tu padre y con mi madre y una Coca-Cola que pongan. Tu prima, tu tío o tus nieves. ¿De cuacotita ellos? ¡Ale, niño! Voy a buscar por aquí, voy a buscar una por aquí, a ver si encuentre una que ponga a tus muertos. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡No me lleva! ¡Eso ya! ¡No me lleva! ¡No me ha muerto el tío! ¡No me ha muerto el enterado! ¡Eso ya que hay que conserrar el atuntamiento del cuerpo! ¡No me ha muerto! ¡No me ha muerto que estar dari mañana en me vecia que está la mierda del día! ¿Por qué sabe tú? ¿Habéis tu casa amarillo callante grande? Sí. ¡Pues ese tucho, no para la cabeza que tiene ni un putazo! ¡Que blanco está frío! ¡Que blanco está frío! ¡Que blanco está frío! ¡A quién no lo crees que mis chicos es un espioso partido! ¡Que blanco te freguen! ¡Que te va a dar un hito de la vez con la lanza tonta! ¡Que blanco! ¡Está fregando a todos los cacharros que quedan aquí de noche! ¡Es un mal frío que me va a fregar a usted con el cipote! ¡Y ahora venga de aquí a fregar! ¡A ver caballero! ¿Qué le pasa usted? Hombre, que esto está frío, esto ni quien se lo tome, por favor. De preliminares, le va dando una y lo vean. ¿Esto está frío? Esto está frío, hombre. Esto no está frío, frío está esto, esto ni quien se lo tome, esto no está frío, pero esto... Esto no está frío, esto sí, ¿qué está haciendo, mi puta? A ver, caballero, ¿usted no ha visto Barrio César con Superfoco andosilinos? Caliente, frío, arriba, abajo, adentro. ¡No, no, no, no! ¿Qué tío más guarro? Este tío es un guarro. Seguro que no tiene carnet de manipulador siquiera. ¡Qué barripote! Ni fue en identidad. Ahí fue en identidad y me lo dieron a la tercera. Además, le dice una cosa, ¿eh? Las patatas están más fritas, aceitosas, tienen una textura rara y un sabor. ¡Ay, ok! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, esto no puede ser! Esto no puede ser. Aquí toda la gente entiende ahora de aliño de la chuga con roquezo y ralladura de zanahoria, de reducciones, de aceite de módena y de vinagre de Oribea. ¡Esto no puede ser! ¡Qué daño lo que hacen de los profesionales la tierra de Masterchef! ¡Usted! ¡Un guarro, son dos de las tres por el metro, ¿no? ¡Costra! ¡Oído, cocina! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Media de huevo, amazo! ¡Esto es mejor! ¡Esto es mejor que este restaurante que no abre nunca! ¡Este restaurante esto va a dar la cuenta! ¡Esto no puede ser igual! ¡Qué cosa más... ¡Qué ato, qué fatiga! ¡Qué me da! ¡Mejor no, no! ¡Como si no hubiera venido a este programa! ¡Esto es horroroso, no! ¡Qué cosa más guarra! ¡Qué tío más... ¡Qué tío más... ¡Qué tío más! ¡Porta, no grabe, no grabe! ¡Ya, no grabe, no grabe! ¡No grabe, no grabe! ¡Perdónenme por la tanta enza, hombre! ¡Perdónenme! ¡Aquí tiene suficiente hombre! ¡Casi un contratiempo lo que pasa a la cocina en tu cubiertito! ¡Eh! ¡Este no se ha perdido está la cosa mala, hijo! ¡Qué tío más! 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 ¡Pero esta carne tiene mucho nervio, ¿no lo ve? ¡Pero esta carne tiene mucho nervio, ¿no lo ve? ¡Hombre, ese hipote! ¡No va a tener nervio si es la primera vez que se la van a comer! ¡Pero esta carne tiene mucho nervio! ¡Pero ¿dónde estoy? ¡Es una carne al estilo Rajoy! ¡¿Una carne al estilo Rajoy?! ¡Perdona que lleve tan dormisportes! ¡Aquí lleva toda la tarde metiéndote a dormisportes! ¡Eso es! ¡Como se queda la carne después de tanto recorte! ¡Esto no lo quiero! ¡Buah! ¡Que asco! ¡Alucido pepinillos! No, no, no debo a pepinillo A ver, trácame un postre aquí, natural, de aquí del sur ¿Natural, natural? Sí, natural ¿Natural, natural? Sí, un postre natural ¿Natural, natural? Sí, natural ¿Natural, natural? Qué tonto, que sí, natural ¿Natural, natural? Sí, natural del sur ¡Ay, yo papi de Puerto Rico! Vamos, abrazo Con usted, vitalina, que está muy gordito Oiga, ¿qué más tienen? Que un buen postre levanta una mala comida Hombre, caballero Pues no ha ponido usted en evidencia Aquí tenemos postre elaborado, artesano y casero del día Vaya, cualquiera lo diría Pues yo si tienen un flan o un tocito de cielo, me lo pediría Ambrosio ¿Qué quieres, jefe? Quítate el mandí, ¿te pones chanta? Y ve al supermercado que está viento todavía ¡Amor! ¡Ardi, Ambrosio! ¡Va, vay! ¡Huy! Me he machado aquí ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Niñez! ¡Camarero! ¡Va, caballero! ¡Que no se los vistas! ¡Camarero, caballero, caballero, caballero! ¿Por qué no te pegan ahí por ni te los huevos? Y si no te vas con los niños del sábado, te vas a enfermer, ¿oyos? ¡Vaya tela, va que no, sí, vaya día! ¿Y ahora qué coño le pasa, hombre? Mire usted que me he machado aquí Por un casualte que usted es un poquito de cebralín ¿De qué? ¡Cebralín! ¡Ambrocio! 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 ¡Ay, no me veas, ya papeles! ¡Ambrocio, a ver! ¡Ele estilado! ¡Ele estilado! ¡Dice que tenemos el lembraquí, dice! ¡Terriba, terriba, motoros, caballos! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que si tenemos el lembraquí! ¡Ele estilado, qué es! ¡Es un lembraquí! ¡Ay! ¡Que ni mamá hace! ¡No hay cerebraquí! ¡Ambrocio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto va bonito, chaval! ¡Tío puta! ¡Si estamos haciendo los huevos de choco con bolitas de alcaldesa! ¡Y la mecha media de las coquetas! ¡La mecha media de las coquetas! ¡Vamos a coger el baño de los giros! ¡No se creen que yo que tuviéramos cénebre aquí! ¡Ibamos de dar de la entación! ¡Este restaurante necesita un giro total! ¡Aquí no se puede comer! ¡Así que será mejor que pasemos... ¡A los cumples! ¡Sí, señor! ¡Ahí estaba la parodia espectacular! ¡Han sacado la parodia en el primer pase! ¡Claro! ¡Algunos chistes también! ¡No pueden montarlo todo de golpe! ¡Para esta gente lo dejamos aquí montado otra vez! ¡Otra otra! ¡Y tira la otra parodia! ¡Claro que sí! ¡Ahí a ver los cumples que nos traen! ¡Claro que sí! ¡No! 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 Es de vergüenza cuando te metes en un restaurante Tú antes comías y ahora tú sales con mucha hambre Pues te sentabas y te ponías a las manillas Ahora te sientas y lo que miras es el tamaño de la vagina El otro día fui a un restaurante para un evento y salí lo mismo que cuando yo me metí pa' adentro. En el asador te ponen los platos así de grandes, te cobran por metro de la bahía en vez de por los trozos de carne. Tú que te has reído que ellos son chicotes, o tú aquí no mandas. Ven pa' acá, chicote, hijo Eme, toda la comandante. Chicote. Me comentaba el otro día un buen amigo del sufrimiento que está pasando pa' perder kilo. Pues le ha quitado mucha comida el endocrino. Todo le engorda, tan malo pasa, viene el parcillo a comer tranquilo. Me cuento 20. Y yo le dije, eso no es nada, querido amigo. Pues mi dietista te juro que pagaba conmigo. La primera vez allí en su consulta me quedé inmóvil. Al verme tan gordo no te exagero, fue el rejito hasta el menú del móvil. Tú que te has creído que yo soy chicote, o tú aquí no mandas. Ven pa' acá, chicote, hijo Eme, toda la comandante. Chicote, chicote, chicote. Bueno, pues ahí está, va, ahí está para la tanda de cumple, los cumple nuevos, no ha repetido ninguno, ¿eh? No ha repetido ninguno. Ahí está, el cumple, los tres pasos. Ahí está, ha pegado los tres pasos los tíos, no ha copiado nada. No, 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 no. Graviel, 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 ves y deja de comer, que no para de engordar. Graviel, Graviel. ¡Ay, Graviel, ya te gustan los churritos de la Plaza Toro de la Merced! ¡Así empecé yo! Mi huelva tiene una ría y en ella han puesto un paseo que si tú te caes al agua para subirte no tiene huevo. Mi huelva tiene una ría que ha quedado muy bonita, a ver qué trabajo cuesta ponerle una cadenita a vos. La tienda estaba contenta, vendrían a mogollón, abrieron lo de la olea y a tomar por pulotón. Ya que estamos en carnaval, deberíamos de elaborar unos platos que den sentido a nuestras fiestas. A mí me parece una buena idea. A mí eso le centra unos platos de carnaval para el menú, no, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Sí, sí, yo lo veo. Sí, Ambrosio, queremos un flot, estamos en la final. ¡A prepararlo, a prepararlo! Podríamos aprovechar todas las modalidades. Por ejemplo, ¿qué podemos poner de entrante? ¡Hombre, de entrante a los cuartetos, que hay dos en la final! Pero de momento, en la final a más, porque después son como los camellos, que les gusta un desierto, cío puta. De primero, la Murga o Chirigota. De primero, Villarraza, a su pueblo y a los Cuxo. ¡Eh! A Villarraza, ¿no? Que ya ha ganado el rey y a mí se remerentiste mucho. Bueno, entonces, usted de primero, la Murga de los Hermanos Blancos. Sí, sí, sí. Y le diga con sabor a huerva, que le dé caché a nuestra cocina. Mira, si quiere una Murga o un sabor a huerva, le tiene que dar caché a nuestra cocina, esa es mi colofina. ¡Ah! 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 En el trato principal, podemos poner la comparsa, que es divina. De comparsa me pone poquito, que me voy a dejar mucho tanta purpurina. ¡Ah! ¡Ah! Y después tres coros, que tiene que estar presente. ¡Sí! ¡No! El niño este es para darle, ¿es para darle o no para darle? ¡Oh, bien! ¡Han más que hacerme buscar trabajo! ¡Han de ir a buscar yo una olla para cocinar a tanta gente! ¡Ah! ¡Ese menú va a costar muy caro, eh! ¡Y aquí es muy importante el precio! ¡Pues, muchachos, no me seas necio! ¡Que es un buen día de carnaval! ¡No! ¡Y aquí es un buen día de carnaval! ¡No! 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 al público de pie y Pepe Alvarado salió corriendo porque claro es que le toca ahora con las Chirigotas es que tiene que venir tiene que venir con las Chirigotas ahora mismo con la colombina que también decir que tenemos la final y ahí veíamos a Nona Alvarado abrazando a su hermano Pepe y estaba por ahí en Bambalí está muy pendiente muy pendiente y muy bien muy bien además Pepe bueno impresionante el esfuerzo que tiene que hacer Pepe Alvarado para cambiarse de tipo pero también encuentro con Gorka que bueno Gorka, Pepe Alvarado que tal, buenas noches, buenas noches, madre mía que vamos a ir despedido del público vamos a caminar vamos a caminar porque te tengo que soltar por allí